La gorra puesta, vente a su oscurón El vaso firme y caminando lo seguro Viene a la moda y en buenos carros Yo no soy solo pero si ando en tatuado Vengo a mi escuela y es de las calles Soy buen amigo y no me gusta que me falles Traigo licencia, viene de arriba Yo solo le pido a mi Dios que me proteja Que por siempre me bendiga Para esas lacras que andan hablando Mientras me la dan yo me la paso champeando Un buen gallito pa' relajarme A veces el diablo no más padece desárreme Traigo la mente bien positiva Hagan lo suyo y ya no hacen su saliva No se preocupe, vea por mi vida Yo tiro el humo y me subo a mi Ferrari Por los ángeles me mira La suerte llega y no es mentira Hubo momentos que no hallaba la salida Hoy tengo todo lo que deseaba Y le tapé la boca a los que se burlaban Rodeado siempre de mis amigos Tirando parirí, contando de un benfino Por todos lados ando paseando Y cuando me pega la gana Me atreveré en los casinos apostando Por el 105 me voy de liso Conozco el 10, el 60, el 10 también el 5 En el estereo, traigo a barrones Voy a San Pedro a probar los camarones Por el sur centro también paseo Yo le sonrío a los que me miran feo Agradecido por el de arriba Hago lo mío y no me rasgo pa'l trabajo Y la meta es la cima Y la meta es la cima La toda esta sijas Buenos días